Vino Dolce de Achaval Ferrer Vino Dolce de Achaval Ferrer Sin duda una golosina vitivinícola elaborado bajo la tradición italiana de uvas pacificadas Las uvas expuestas al sol se deshidratan conservando así su cantidad de azúcar Tiene 17 grados de alcohol No es un vino encabezado, es decir, no se le adiciona alcohol vínico sino que es producto de la propia fermentación y tiene un azúcar residual natural de la uva de casi 100 gramos por litro El vino, si bien claramente es dulce, conserva o preserva una acidez del estilo de la casa que lo hace un vino equilibrado y sumamente elegante En nariz tiene notas de frutas maduras, mermeladas, higos Es ideal para acompañar chocolates amargos, volcán de chocolate, postres o, por qué no, si se animan, una familia de quesos azules como el estilo de Roquefort o Orgonzola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!